A nivel nacional se ha manifestado un aumento en las ventas de bicicletas. Las personas eligen esta actividad para despejar la mente en tiempos de estrés, también por temas económicos y principalmente la salud. Yo creo que el tema de venta, como habíamos hablado anteriormente, está estable, no es que haya un altibajo, se mantiene lo que es la venta y la suba desde el verano, se mantiene igual. Yo calculo que la gente se está abocando un poco más a las dos ruedas por un tema de salud, tema mental y tema económico. Yo creo que el de salud, como hablábamos antes, por un post-COVID, por ejemplo, capacidad pulmonar es que se aboca a eso para una pronta recuperación, ya que no puede correr, no puede, porque se agita por algo, lo que tiene, digamos, la atracción a las dos ruedas es que es una recuperación mucho más rápida y fácil, no hay impacto, por un tema mental de salir de todo el estrés que maneja diariamente. Notamos que hay mucha, no sé si bronca, pero si no, digamos, la gente está muy molesta por todo lo que está sucediendo, entonces, digamos, lo que sucede es que, por lo que hablamos por los clientes que se abocan a ese deporte, por un tema, digamos, de descanso mental, salen, se olvidan de todo lo que hacen y vuelven renovados de la actividad. Y por un tema económico, lo que notamos es que, bueno, ante las notables subas que hay, la gente prefiere eso porque no genera, primero, un gasto en la nafta, seguro, en patentes, y bueno, obviamente es mucho más fácil manejarse. Vos sabés que no necesitas pagar un estacionamiento, dejar la bici en un bicicletero, no tenés, digamos, hacer cola para estacionar, bueno, de todos los demás gastos que tienen, digamos, de consumo de, qué sé yo, de las gomas, de lo que genera el gasto del auto en sí, digamos. Claro, la gente directamente va a trabajar, utiliza, bueno, porque también se ve, ¿no?, en estos horarios que ya son horarios laborales, la gente anda en bicicleta, ¿no?, trata de evitar un poco todas estas cuestiones que, bueno, que los vehículos de mayor porte, como el auto, las tienen, eso es lo que vos manifestás, y lo que les manifiestan aquí, ¿no?, los clientes, ¿es así? Exactamente, exactamente. Yo creo que es como, bueno, Fede decía que es como en Europa, digamos, en países de Europa ya el auto se deja de utilizar y la gente se maneja solamente en bicicleta, por un simple hecho de consumo, ¿sí?, de gastos. Yo creo que la bici es lo próximo que se viene, yo creo, que la gente se empieza a manejar en bici y así va a ser, ¿sí?, copiamos mucho de lo que es Europa también. Fede, te integramos a vos en la nota también, un poco para que nos cuentes esto, ¿cómo es que la gente por ahí se empieza a volcar a la bicicleta en estos últimos tiempos y cómo se entiende, ¿no?, porque por ahí es lo que uno ve, ¿no?, uno cuando sale a la calle se ven muchas bicicletas en otros horarios que por ahí ameritan lo que tiene que ver la actividad deportiva. Sí, como dijo Gianfranco, está perfecto explicado, hoy es, Cañada ha sido bastante chico para manejarse en bici, son bicis, digamos, modernas que al tener cambios, rodado 29, se desplazan mucho más en menor fuerza y te permiten llegar a cualquier tipo de lugares. En Cañada es súper fácil moverse en bici y, bueno, por ahí la gente se está explayando para ese lado y porque es salud y porque vos ya arrancás, a lo mejor la mañana venía a trabajar y ya moviste la sangre, activaste, pensaste algunas cosas que a lo mejor, bueno, te subís al auto y, sí, la zona de confort, prendo el auto, no tengo frío, lo mismo en moto, digamos, acelero, tengo frío, acá, bueno, pedaleo y agarro calor. A mí me pasa, bueno, con Gian, que venimos siempre en bici a trabajar, nos pasa eso, digamos, ya le damos esa testosterona de deporte a la mañana que te da felicidad, te hace pensar otras cosas y te olvida un poco de todo y es súper fácil, en el centro, súper fácil para moverse, súper rápido, seguro, nada, sí que está bueno, está bueno porque la gente está enfocada bastante en la bici y usándola mucho. Bien, y la gente, por lo que también nos decía Gianfranco, que es muy importante, se acerca acá y dice, necesito una bici porque estoy recuperándome después de haber tenido COVID, necesito hacer actividad física porque ya no quiero usar más el auto, porque me es más económico, porque cada tanto, bueno, hay algún aumento en cuestiones que tienen que ver con el auto, bueno, todo esto también es lo que se manifiesta acá a la gente cuando llega, ¿es así? Sí, sí, totalmente, es eso, la gente que también, gente que tiene un cambio de vida, gente que tuvo algún tipo de problema, entonces viene y nos cuenta para qué la necesita y sí, se puede hacer a las ciudades vecinas, nosotros nos llegamos siempre en bici, los sábados salimos a pedalear, los domingos y es súper fácil llegar a las parejas, Correa, Carcarañá, también Casilda, por ahí Casilda un poquito más lejos, pero digamos, ya te podés comunicar hasta con otras ciudades de acá, Amstron ni hablar, los chicos de Amstron que tenemos una relación muy linda con toda la gente de Amstron, nada, y te conectás, te vas, tomás una gaseosa, una coca, un café, en los bares de allá o en algún lado, ahora no se puede, pero compartís algo muy lindo, hablás de salud, comés una fruta y nada, y después todo sigue y todo perfecto, digamos, la bici la verdad que es un cambio de vida y que está bueno que se atrevan a hacerlo porque es fácil, hoy es fácil, económico, por el costo que tiene, costo salud, entonces bueno, el costo grande es la bici, después ya está, digamos, es como la moto, el costo grande es la primera vez, después ya está la bici, ya queda para uno y uno sí, después si uno se va enganchando, se va actualizando, quiere un poquito más, quiere esplayarse un poco más, bueno, sí, detrás de eso, hoy sí hay un mundo y bueno, y es como cualquier hobby que le gusta la pesca, el que le gusta la casa o, bueno, nosotros nos gusta la bici y lo relacionamos todo por el hobby ese, como cualquier tipo de deporte, la bici, digamos, entonces bueno, está bueno que la gente se, que venga, se acerque, echarle con nosotros y que nos diga su inquietud y nosotros contarle nuestras experiencias. Chicos, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, ya saben, acá USA Sport, San Martín 167, nada, los esperamos y cualquier consulta estamos a su disposición. Gracias a ustedes. Mira, lo que fue el año pasado fue un furor, a nivel mundial no había stock de bicicletas en ninguna parte del mundo, en China se había retrasado todo por una cuestión de que en China estuvieron cerradas las fábricas y después el mercado, lo que era europeo y americano, dieron de baja los pedidos y después a la gran demanda volvieron a realizar pedidos y ya fue todo un caos. Recién ahora las grandes marcas están teniendo productos a nivel europeo, acá todavía están demoradas marcas a nivel mundial, lo que son marcas nacionales, esas marcas se están consiguiendo, pero se incrementó muchísimo lo que fue venta de bicicleta y el uso de la bicicleta, no solamente en el nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial principalmente. ¿A qué consideras que se debe este incremento? Las personas se acercan, compran bicicleta y sabemos que no son solamente deportistas, sino que cualquier persona que está buscando poder tener la posibilidad, ¿por qué la gente viene y empieza a comprar más bicicletas? Bien, a nivel mundial o a nivel de grandes ciudades, principalmente el transporte. Transporte público por ahí lo están dejando de lado y prefieren moverse en bici o en su vehículo particular, bueno, pero principalmente lo que es la bici, ¿no? Lo que es el nivel local acá, se ve mucho el uso recreativo de la bici, un uso recreativo como para despejarse y empezar a hacer otra actividad, darle más valor a la vida, como se está dando últimamente, y principalmente la salud, ¿no? Cuidar la salud, andar en bici, hay muchos deportes que están, que no se pueden hacer, realizar en estos momentos y bueno, nos volcamos hacia la bici, ¿no? A lo mejor una persona hacía básquet y bueno, agarramos la bici, salimos a rodar, buscamos una recreación diferente arriba de la bicicleta. Hay deportistas que lo usan como complemento también, además de la actividad principal que hacen, sea fútbol, básquet, esto es bueno, ¿no es cierto? Sí, sí, antes se usaba, pero ahora se incrementó muchísimo la ayuda de la bicicleta para complementar los otros deportes. ¿Se puede hablar en cuestiones de salud qué beneficios trae? Y sobre todo, bueno, en cuestión de salud que sabemos en una situación de pandemia mucha gente ha pasado el virus, aquellos que lo han superado y bueno, requieren de actividad física. ¿La bicicleta es una buena opción? Y mira, hoy la bicicleta es un 70% recreativo psíquico y un 30% físico. La gente agarra la bici como para salir a despejarse, en su mayoría, acá lo notamos con los clientes, con la gente que viene a consultar, lo quieren principalmente eso, para despejar la cabeza y después una actividad física, ¿no? Para recuperar la salud, para recuperarse de un COVID. Se está usando muchísimo la bicicleta para recuperarse de un COVID, sí. La bicicleta para recuperarse de un COVID.